haters qué tal cómo están les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida como siempre a su canal de el hater en esta ocasión toca turno de un nuevo vídeo de su sección favorita tenemos que hablar de y en este nuevo vídeo vamos a hablar de el tema de la salida de las giras por parte de Paul Quinn de la banda Saxon y también de la visita que va a hacer la banda elder a méxico en este año así es que sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo haters qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros vídeos como siempre les agradezco de corazón su preferencia como ya les comenté en este nuevo vídeo de su sección favorita tenemos que hablar de hablaremos de la salida de Paul Quinn de la banda Saxon en cuanto a lo que a giras se refiere y también de la visita de la banda elder a nuestro país méxico así es que pues vamos a comenzar con el primer tema que lo diría yo tal vez por importancia no sé si sea importancia pero pues sí por respeto por la carrera que tiene una banda que es de mis favoritas como lo es Saxon y pues es básicamente que Paul Quinn que el guitarrista de esta legendaria banda de metal Saxon y quien junto a Biff Byford actualmente son los únicos miembros originales de la banda forjada en acero en el año de 1978 pues ha decidido dejar de girar y pues la banda lo hace saber en un comunicado en sus redes a través de el siguiente comunicado que dice así y cito después de mucho análisis a conciencia nuestro querido amigo y compañero guerrero Paul Quinn ha decidido dar un paso atrás en las giras con Saxon después de muchos años en la carretera con el subsecuente estrés y el cansancio que acompañan a los largos horarios de las giras Paul no quiere que su desempeño se vea afectado y así decepcionar a sus compañeros de banda y a los fans Paul continuará grabando con la banda y podrá tocar en algunos shows especiales selectos en el futuro Saxon apoya la decisión de Paul y los mantendrá informados sobre nuestro siguiente camino la corrida actual de shows de marzo en europa continuará tal como está pero la banda cancelará sus fechas de abril en sudamérica y el crucero monsters of rock para dar tiempo de reagruparnos estos territorios serán reagendados tan pronto como el tiempo lo permita todos los festivales en verano continúan como se agendaron mantengan la fe ese es el comunicado bueno obviamente se los traduje haters que lanza la banda Saxon sobre pues la salida de Paul Quinn sobre de las giras de la banda y pues que podemos decir haters que significa esto para el mundo del metal que significa esto para su concierto en méxico el cual está programado para el 26 de abril en uno de los recintos más emblemáticos del país como lo es el teatro metropolitano en primer lugar debo decir que máximo respeto al señor Paul Quinn se dice fácil pero estar en el mundo de la música y sobre todo en la escena del metal desde 1978 es de verdad de ponerse de pie y recibir una ovación de un chingo de minutos porque no es algo que se haga fácil no me dejarán mentir todas las personas que hemos tratado y hemos tenido éxito o hemos fallado o simplemente hemos intentado vivir de la música y en específico de la música pesada sabemos que es una lucha constante y que es si un privilegio pero también al mismo tiempo es realmente un pain in the ass porque significa hacer muchos sacrificios y a veces las recompensas no se equiparan con los sacrificios que uno puede llegar a hacer para tener una vida artística no para tocar para producir para cantar para muchos aspectos y el hecho de que este señor después de tanto tiempo de hacerlo esté decidiendo por el bien primero el personal y por el bien común tanto de sus compañeros de tantos años como el de fans de muchos más años es completamente respetable digamos es una persona ya de la tercera edad a la que no le puedes pedir que todavía esté girando como si fuera un chavito entonces de verdad se aplaude la trayectoria que ha tenido paul queen con saxon va a seguir generando material con ellos pero se entiende se respeta y realmente se aplaude que tengan tanto la banda como ellos los arrojos de salir a decir saben que el señor ya no puede y ya no quiere y no lo va a hacer entonces vamos a proceder de esta manera o denos chance de ver qué vamos a hacer para poder seguir con la banda y eso de verdad habla de pues la etiqueta la seriedad la importancia el profesionalismo de ellos de paul como individuo como músico como artista y de la banda que se den a respetar y que respeten a todos los que han sido parte de su éxito a lo largo de esta gran carrera que ha tenido saxon entonces eso se comprende ahora en cuanto a qué significa esto para su concierto en méxico si bien escucharon en el comunicado hacen mención en que solamente sus fechas en sudamérica de abril se estarían cancelando para los que vivimos de este lado del continente de este lado del planeta o por lo menos que usamos de habla hispana sabemos que méxico no pertenece a sudamérica ni siquiera centroamérica somos un país norteamericano pero lamentablemente para el resto del mundo y eso incluye también a muchas muchas personas que viven en eeuu y canadá méxico de eeuu hacia abajo lo cuentan como sudamérica y no me sorprendería que la banda también crea que méxico es parte de sudamérica no me sorprendería así me molesta pero no me sorprende entonces eso me deja pensando híjole pero lo más probable es que también cancelen el concierto aquí en méxico lo cual pues si me entristecería sería algo no muy grato pero lo entiendo por las razones que ya expliqué entonces siendo egoístas ojalá que no que que si sepan que méxico no está en sudamérica simplemente porque la mayoría de los países sudamericanos hablan español como nosotros pero en caso de que así sea pues ni pedo no que podemos hacer de verdad esperemos que en caso de que se llegue a cancelar también el concierto en méxico en el mes de abril pues que lo puedan reagendar lo antes posible eso sí siempre y cuando pues puedan ofrecer un show lleno de la calidad que sabemos que la banda siempre entrega en el escenario y ahora haters pasando al siguiente tema que es la visita de elder elder en el en el foro sangriento aquí en ciudad de méxico pues por allá de el 2018 fue la primera vez y única vez que la banda originaria de massachusetts vino a méxico y lo hizo a uno de los lugares más representativos de la escena alternativa del país en la alicia y en esa ocasión vaya que rompieron madres a pesar de que pues de las vicisitudes que un foro como en la alicia puede presentar para la realización de un concierto para que mentirnos todos sabemos lo bueno y lo malo que hay en la alicia eso no le quita que sea un lugar emblemático de la cultura alternativa de la escena underground hasta cierto punto en el país así que pues no me extraña que la vuelta de la banda a casi cinco años de esa primera visita esté causando revuelo dentro de la escena doom heavy stoner psicodélica nacional pero esta vez elder va a andar un buen rato en méxico pues no sólo viene a la ciudad de méxico sino que también tiene fechas el 26 de abril en el black box en tijuana el 27 en el alexo del foro independencia en guadalajara el 28 en la suavecita en morelia y cierra con su presentación en el foro sangriento el día 29 en la cdmx y en los dos shows especiales que maneja la mismísima organización de el festivalazo que es el doom city fest va a estar acompañado de dos bandas nacionales como lo son sementales salvajes desde durango y el dúo pardo de san luis potosí dos actos de soporte que de verdad son una chingonería actos orgullosamente mexicanos elder seguramente nos deleitará con varias de rolas de su más reciente innate passage el cual fue lanzado en noviembre del año pasado he de decir que es emocionante que la organización del doom city fest de señales de vida con un evento así me hace soñar con una edición del festival para este año pero también me hace soñar con una oferta de conciertos cada vez más amplia y diversa y menos monopolizada por ticket master y light nation y sobre todo también que esa oferta vaya más allá de por ejemplo lo que ahora es el mexico metal fest obviamente el hell and heaven que en mi vídeo en el vídeo pasado que hablé de ellos saben que ya no estoy nada contento con ese festival y ahora ver que pues también las otras promotoras las otras agencias de booking empiezan a dar señales debido a a este nivel trayendo bandas de esta calidad y sobre todo también dándole difusión a una escena que por mucho tiempo estuvo completamente en el abandono como es la escena del doom del stoner y del saco del psychedelic de verdad para un servidor es algo que me llena de alegría porque no me podrán negar haters que elder es una banda que es 100% calidad hace unos meses o semanas ya no recuerdo bien también está programando la visita programada perdón la visita de the obsessed la cual se cayó por algunos motivos que ahorita no recuerdo pero el hecho de que ya ese tipo de artistas ese tipo de actos estén considerando venir a méxico es algo que antes no se veía y ya que elder the obsessed no me acuerdo quién se acaban de venir hace poco pero saben a lo que me refiero este tipo de actos ya consideren venir a méxico a dar unos conciertos pues es algo esperanzador es algo que realmente nutre mucho la escena ya nos estamos dejando simplemente de ver a bandas llena estadios como lo son rammstein como lo son metallica como puede ser iron maiden que son bandas que obviamente a muchos este les gustan muchos disfrutamos pero pues también está chido que de vez en cuando vayas a un concierto en el que puedas verlo a menos de 200 metros de distancia o un pedo así no que sea algo tal un poco más íntimo que sea algo un poquito más para los diehard fans eso está bastante chido a mí la verdad me encanta que esté sucediendo que vaya a venir esta banda también lo hemos visto que han ahora venido bandas al foro hendrix que están de lujo se están haciendo festivales en foros alternativos en fin que esa oferta en cuanto a promotoras en cuanto a lugares en cuanto a bandas en cuanto incluso hasta boleteras que me cagan las boleteras pues sea ahora pues más diversa eso de verdad es algo que tenemos que tratar de apoyar todos haters por nuestro bien común mientras más diversa sea la oferta y más diversa sea la demanda va a haber mejores precios mejores oportunidades y sobre todo nos van a dar un mejor producto un mejor servicio y eso es lo que siempre debemos tratar de buscar simplemente trato justo por precios justos por un producto un servicio de calidad entonces qué chingón que viene elder doom city fest que verga que los estás trayendo porque son una bandota y estoy seguro de que van a seguir trayendo actos así de buenos o incluso mejores entonces haters realmente eso es todo lo que tengo que comentar por este nuevo vídeo de tenemos que hablar de espero que les haya gustado si están de acuerdo si no están de acuerdo ya saben en los comentarios los leo muchas gracias por haberse chingado este vídeo otra vez nos estamos viendo en el siguiente vídeo no olviden darle like compartir suscribirse y pues así para poder llegar a más haters en potencia nos estamos viendo en el siguiente haters por favor cuídense mucho hasta luego